Hola, vamos a hacer un comentario de texto sobre las mapas de la guerra civil española. Son cuatro mapas sobre la guerra civil española que representan las distintas fases que tienen lugar a lo largo de los casi tres años que duran la misma. Se trata de un documento historiográfico. Fuente secundaria, porque están elaborados con posterioridad. Desconocemos la procedencia. Y de temática político-militar, porque representan el desarrollo de la contienda entre julio de 1936 y febrero de 1939. Los cuatro mapas están ordenados cronológicamente. Se utilizan en todos los mismos símbolos y colores. Y el territorio que representa es la península ibérica, el archipiélago balear, parte del protectorado español en Marruecos. El color azul representa el territorio ocupado por los sublevados. Y el color beige, perdón, el territorio del bando republicano. El tema es la guerra civil, 1936-1939. Probablemente sea el acontecimiento de nuestra historia que más interés ha suscitado tanto nacional como internacionalmente. A nivel interno, supone el final de la experiencia democrática de la Segunda República. Y el desenlace del enfrentamiento de dos Españas que mantenían importantes diferencias desde tiempo atrás. Vamos a estudiar una serie de conceptos. Luego vosotros en el comentario lo explicáis como queráis. Pero he tratado de hacer en este comentario de texto exponer las ideas más importantes de la guerra civil española. ¿Vale? Así que vamos a seguir este orden y después analizamos el desarrollo de los mapas. Bien, los bandos en conflicto. La guerra civil española de 1936 a 1939 dividió España en dos zonas. La composición de los sublevados era heterogénea. Militares, monárquicos, grandes propietarios agrarios, iglesia, tradicionalistas y en general conservadores de inclinación fascista. La composición de los republicanos era más homogénea. Obreros, pequeña burguesía, campesinos, sin tierra, con orientación a narcosindicalista, socialista o comunista. El gobierno en los dos bandos. En la zona republicana, ante el derrumbe del Estado, el poder pasó a las milicias y las juntas y comités locales. Actuaban de manera casi autónoma ante el avance rápido de los rebeldes. No tienen formación para hacer la guerra. Su postura fue más de defensa que de ataque ante la guerra. En la zona sublevada, Francisco Franco, generalísimo, todos los grupos políticos y sociales que apoyaron el golpe, aceptaron la supremacía del ejército. Los militares crearon en Burgos la Junta de Defensa Nacional, sin funciones militares, y la elección de jefe supremo del ejército recayó en Franco. Franco se convirtió en jefe del partido y jefe del Estado. Cargos que no abandonó hasta su muerte. Los militares tienen formación para realizar la guerra. Y esa es la ventaja que tenía la zona sublevada respecto a la zona republicana. En cuanto a la economía de cada uno de los bandos, por la economía de la zona de los sublevados, el control de las zonas agrarias les permitió no tener problemas de abastecimiento. Se anularon las expropiaciones y se devolvieron a sus propietarios. Respecto a la financiación, recibieron la ayuda de los regímenes fascistas de Italia y Alemania. En la economía de la zona republicana, el caos en la industria por las colectivizaciones realizadas por los comités obreros, en el campo las expropiaciones de tierras no dio sus frutos por el desastre en la organización, lo que provocó problemas de abastecimiento de alimentos a las ciudades. Se pasó a Ambruna y recibió el apoyo de la URSS, ayuda que se pagó con los 500 toneladas de oro del Banco de España, que se fue a Moscú, el famoso oro de Moscú. Bien, aquí tenemos los mapas ya. Y vamos a pasar a analizar las fases de la guerra. El pronunciamiento militar se produjo el 18 de julio de 1936. La conspiración estaba formada básicamente por militares descontentos con el régimen establecido. El alzamiento triunfó en las zonas agrarias más retrasadas y conservadoras. La España interior, Galicia y Andalucía occidental. Y en algunas capitales del interior, como era Sevilla, Zaragoza, fracasó en la España más desarrollada e industrializada, del este y del norte, y en las grandes ciudades. Que eran republicanas. Madrid era republicana, Barcelona también, y Valencia también. Las fases de la guerra son. Primero, el avance hacia Madrid. Aquí lo vamos viendo. En julio de 1936 a noviembre de 1936. Unificación de la zona sublevada del norte y del sur. Unificación. Por parte del ejército africano dirigido por el general Yahweh. Franco libera el Alcázar de Toledo. Aquí Franco lo libera. Donde residían los sublevados. Porque se encontraban rodeados por los republicanos. Ante el inminente ataque a Madrid, el gobierno de la República se traslada a Valencia. E hizo un llamamiento a la resistencia de la capital. Madrid resistió con un ejército formado en gran parte por milicias voluntarias. Las brigadas internacionales y la columna Libertad, los narcosindicalistas. Son los que defendieron Madrid. Impidieron que los sublevados atacaran Madrid. Que era lo que tenían pensado para hacer una guerra corta. Pero no fue así. Bueno. Seguimos en el segundo. Batallas en torno a Madrid. En diciembre de 1936 a marzo de 1937. Regularización de ambos ejércitos. Formación del ejército popular de la República. Los sublevados intentaron cercar la capital. Dando lugar a la batalla del Jarama. En 1937 se produjo el desgaste en ambos bandos. Y la de Guadalajara en 1937. Esas son las victorias. Fueron victorias republicanas. No consiguieron Guadalajara. Y no consiguieron Madrid. En esa zona. Pasamos al siguiente. La ocupación del norte. Bueno. Al ver que no podían tomar Madrid. Lo que decide el ejército de Franco. Es subir al norte. Y proceder a la ocupación del norte. En el periodo de abril de 1937. Octubre de 1937. Combates en la franca cantábrica. Se produce el bombardeo de Guernica. Por parte de la legión Cóndor. Que mató a 1500 civiles. La legión Cóndor era la legión alemana. Y se reflejó en el cuadro de Guernica de Picasso. Aquí lo tenéis. El Guernica de Picasso. El 26 de abril de 1937. La legión Cóndor alemana. Bombardeó durante más de tres horas. La ciudad de Guernica. Destruyó gran parte de la villa. Y ocasionó 1500 víctimas. Este es el cuadro de Picasso. El famoso Guernica. Que refleja esos hechos. Para forzar a desviar tropas nacionales. Los republicanos intentaron una ofensiva en Brunete. Pero no lo consiguieron. No evitaron que los nacionales tomaran la franja norte. Que era una importante región industrial. Todo esto consiguieron tomarlo. Aquí lo tenéis ya. Que es el mismo mapa. El mapa de la misma temporada. El desarrollo de la contienda en el norte. Coyo fruto fue que toda la parte norte pasa a ser del ejército de Franco. De los sublevados. Pasamos al punto cuarto. El avance hacia el Mediterráneo. En diciembre de 1937. Abril de 1938. Los republicanos lanzaron una ofensiva sobre Teruel. Pero que fue contestada por los nacionales con la campaña de Aragón. Mediante la cual dividieron la zona de la república. Los sublevados dividieron la zona de la república. Dejando a un lado Cataluña. Y el otro lado separado. Ambas. Cruzaron el maestro y llegando al Mediterráneo. En Vinaroz. Los sublevados. Una de las zonas divididas era Cataluña. Que la habían dejado aislada. Franco decidió no atacarla. Por temor a acercarse a la frontera francesa. En un momento de gran tensión internacional. Y decidió atacar hacia Valencia. Es decir. La divide. Los sublevados dividen la zona republicana en dos. Pero no continúan hacia Barcelona. Si no bajan hacia Valencia. En ese momento. Y ya después. La batalla del Ebro. Más importante. El ejército republicano lanzó una fuerte ofensiva sobre el río Ebro. A su paso por la provincia de Tarragona. La contraofensiva nacional frenó el ataque y dejó mermado el bando republicano. Iniciándose la ofensiva sobre Cataluña. Franco entró en Barcelona sin lucha. Y la toma de Gerona supuso el exilio a Francia de miles de refugiados. Y del gobierno republicano. No tenemos ya mapa de ello. Pero vamos a haceros a la idea. Que había conseguido los sublevados tomar Cataluña. Luego al final de la guerra. El 1 de abril de 1939. A principios de 1939. La república se reducía a la zona centro. Desde Madrid. Hasta la región mediterránea. Desde Valencia. Hasta Almería. Negrín jefe del gobierno de la república. Volvió del exilio. Para continuar la resistencia con el apoyo de los comunistas. Mientras que Azaña. Presidente de la república. Dimitió desde París. En Madrid se sublevó el coronel republicano Casado. Por la creciente influencia de los comunistas dentro de la república. Besteiro y otros socialistas. Crearon la junta de defensa. Para negociar una paz honrosa. Para evitar prolongar la guerra inútilmente. Pero Franco no aceptó ninguna condición. Y obligó a entregar las armas. Poco después entró sin resistencia en Madrid. Y a continuación ocupó. Albacete. Alicante. Y Valencia. Dando la guerra por finalizada el 1 de abril de 1939. Las consecuencias de la guerra. Desde el punto de vista demográfico. La guerra civil tuvo un balance trágico para España. La cifra de un millón de personas entre muertos y desaparecidos. La represión hubo en los dos bandos. Exiliados republicanos. Cerca de medio millón de personas abandonó España. La mitad regresó a los pocos meses. Y el resto vivió en el exilio. Las pérdidas económicas. El descenso de la natalidad. Y de la población activa. Hay que sumar el envío a la URSS. De más de 500 toneladas de oro. Procedentes del Banco de España. Los gastos ocasionados por la guerra. Y la destrucción de edificios públicos y privados. Y la destrucción de las redes ferroviarias y viaria. Se registraron descensos generales en los índices de producción de todos los sectores. Y la recuperación de las cifras anteriores a la guerra civil. No llegará hasta los años 60. Desde el punto de vista político. El triunfo de los sublevados en la guerra. Supuso el inicio en España de la dictadura de Francisco Franco. Que duró desde 1 de abril de 1939. Hasta el 20 de noviembre de 1975. Fecha de su muerte. Aquí terminaría el comentario de texto. El comentario, perdón, de estos mapas. Siempre os dejo que seáis vosotros los que decidáis sobre cómo hacer el comentario. Ya os he dicho que en las instrucciones primero se hace lo que se ve en el mapa y cómo se refleja. Y después se hace el estudio del contexto histórico. Os lo he puesto delante para que entendáis un poco cuáles sean los bandos. Desde distintos puntos de vista. Me parece que es importante tener en cuenta estas nociones. Porque os da una visión de conjunto y demostráis que conocéis bien la guerra civil. No obstante, sabéis que el desarrollo completo de la guerra civil es el bloque 12. Y que se reflejan en los temas 8, 9, 10 y 11 del temario de la EBAU. Tenéis en mi canal, Mariluz, la explicación y los vídeos de todos esos temas. Si queréis miradlo, aquí doy por terminado este comentario.